En realidad la política lo que se ve es que falta sentido común y como falta sentido común vamos a hablar con un economista que aparentemente y por los dichos y por la gestión que viene haciendo es la persona que pone sentido común en sus palabras. José Luis Esper, buenos días. Hola, hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo está Santiago? Muchas gracias por permitirnos hacerme esta nota y bueno, creo que necesitamos saber cómo está el país, cómo está la provincia, qué va a pasar con todo esto, ¿no? Bueno, mira, se viene un año como estamos viendo ya en este comienzo por lo menos desde lo sanitario complicado, ¿no? Sí. Con grandes chances de que nos vuelvan a tratar, a tratar de encerrar después del fracaso que fue la cuarentena previa, ¿no? Lamentablemente el gobierno, vas a saber porque algún día habrá que investigarlo esto, nunca testeó de manera masiva, no era localizar bien donde estaban los contagios, prefirió una cuarentena eterna para todos y ahora la dinámica de la vacunación es poco menos que lamentable. Entonces, bueno, creo que hay que esperar que nos encierran un poco más, esto va a afectar obviamente la actividad económica en ella. Así que mira, va a ser un año complicado con una actividad económica que va a mejorar algo respecto al año pasado, pero muy poco y la gente no lo va a sentir mucho en el bolsillo porque la inflación va a ser mucho más alta. Es que ya se siente ese golpe en el bolsillo de, vos vas a la carnicería, al almacén y todo, y ya se siente ese golpe en el bolsillo. Sí, 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 bueno, la inflación de diciembre de 4% ya preanuncia que vamos a tener un año complicado al inflacionario. Así que, mira, el año 2020 fue complicado como consecuencia de la caída, el derrumbe, el destrozo que el gobierno hizo con su cuarentena cavernícula sobre la actividad económica. Claro. La inflación obviamente fue más baja, ¿eh? Menos actividad, menos inflación. Este año vamos a tener algo más abierto a la cuarentena, si es que no nos encierran de nuevo, y entonces vamos a tener algo más de actividad que el año pasado, pero claro, recordemos que el año pasado fue el subsuelo, el subsuelo que está en que está donde caímos, con algo más de inflación. Así que va a seguir siendo un año complicado desde el punto de vista de la pobreza y lo socioeconómico, te diría, muy complicado. José Luis, ¿vos creés que, a ver, con esto de la pandemia, tenés este dato, a ver si es real, que ahora hay el 50% más de asintomáticos circulando y al no hacerse los test es lo más grave todavía? Sí, bueno, eso es lo que he leído, lo que me dicen, pero bueno, yo no lo puedo constatar, no soy médico, estoy muy lejos de ser un especialista en este tema, pero sí, eso es lo que dicen, que la explosión de contagios esta vez tiene que ver con que ha explotado el número de asintomáticos. Claro. Lo que sí me da la sensación, yo todavía lo leía a un epidemiólogo muy importante de Estados Unidos, creo que era que, lamentablemente, la sociedad va a tener que acostumbrarse a que el COVID es una nueva gripe, una nueva cepa que vino para quedarse, ¿no? No es que esto se vacune y ya está, como a lo mejor no tenemos que vacune. Viste que todos los años, cuando te dan esta vacuna gripal, es una nueva cepa, bueno, a ver que acostumbrarse que esto es así, va a haber 2020, 2021, con el problema de la explosión de esta nueva cepa y después ya la cepa se la empezará a tratar con vacuna. Claro. Y capaz que... No es que esto es la peste española, viste. No, no. Viene y se va. Capaz que esto va a tener que vacunarse uno en el año dos veces, porque todavía no se sabe. Sí, a lo mejor, a lo mejor, claro. Claro, claro, eso puede ser perfectamente factible. Sí. José Luis, volviendo, digamos, al plano de la economía, que es tu metida, digamos, que estoy seguro que lo manejas a la perfección, ¿cómo notás esta, digamos, cómo notás el gobierno en cuanto al disparo que está sucediendo con los salarios, que los salarios se quedaron muy estancados y la inflación va avanzando? ¿Vos crees que tiene el gobierno algún plan, alguna salida, o ves alguna salida, vos? Haciendo algo más concreto, te diría, año de elecciones, el gobierno puede permitir que caigan los salarios reales en año de elecciones, y yo te diría que en principio es difícil que el gobierno se quede quieto viendo cómo caen los salarios reales por la aceleración de la inflación. Pero, bueno, yo no sé si va a ser posible eso, no va a ser fácil. O sea que quizás lo van a utilizar políticamente. No va a ser fácil que los salarios reales no caigan, aunque el gobierno creo que va a tratar de hacer todo lo posible. Utilizándolo políticamente. Claro, claro, claro. ¿Cómo utiliza los planos? Un año de elecciones es complicado para el gobierno asumir que caen los salarios reales, no va a ser fácil. A ver, no va a ser fácil evitar que los salarios reales caigan, porque el salto en la inflación va a ser importante. Claro. Pero mirá que en diciembre el gobierno venía prometiendo una serie de batería de planes donde se incorporó muchísima gente a programas del Ministerio de Desarrollo, del Ministerio de Desarrollo y del Ministerio de Trabajo, y no les cumplieron ni el 24, que decían que para el 24 venía, que para el 28 venía, que para el 30 venía. O sea, no vino ni en diciembre ni en enero. O sea, esa gente pasó diciembre mal, pasó enero mal y sigue pasándola mal, y no se generan esas... O sea, el gobierno mintió generando esa expectativa que después no la cumplió. Y también, por otra parte, así te hago las dos preguntas, tenemos los comerciantes que realmente están bajando las cortinas y no hay ningún subsidio que los pueda ayudar para que ellos puedan generar puestos de trabajo. A ver, acá el delirio, el delirio del gobierno desde entrada, desde el 20 de marzo del año pasado, ha sido, en algún lugar, yo no sé cuándo premeditado, fue esto o no, si solo inutilidad o premeditación, pero pensar que se podía combatir un virus, un virus pandémico, no un virus cualquiera, una pandemia encerrando a la gente. Es un delirio de cavernícola directamente, pensar que en serio, un virus pandémico vos lo matás con cuarentenas, fundiendo a todo el mundo, económicamente hablando, y volviendo loco por el tanto que lo encerrás. Eso básicamente sigue siendo el mismo delirio del gobierno. Lo encierro a todo el mundo, y no hay problema, yo emito dinero del Banco Central, y de esa manera le voy dando algunos mangos para que no se fundan o lo vayan tirando. Mirá, lamentablemente, si no quieren seguir destrozando la economía, van a tener que asumir la economía abierta, sin cuarentena, con distanciamiento, barbijo, con otra acudida a la responsabilidad social, porque si no, el drama económico del comerciante, del industrial, del autónomo, del asalariado, no va a parar este año, ese es el delirio. Acá lo que hay que hacer es derrumbar el mito que la cuarentena es siempre para algo. Han puesto tapiales entre ciudades en el interior del país, como si el virus viajara en auto, ¿viste? Entonces, si no entra el auto con gente, no entra el virus, es un delirio. El virus hace su trabajo igual, fíjate que el virus sigue contagiando, sigue y sigue y sigue. A la larga, la única manera de rechazar contra el virus es que estemos nacidos para saber dónde están los contagiados, vacunación masiva, y después responsabilidad social con barbijo y distanciamiento, no hay otra. Claro, claro. Y con respecto a los comerciantes que de repente no hay un programa que pueda asistir y que ellos puedan generar puestos de trabajo, porque hoy por hoy vos le vas a decir a alguna persona vení que tenés un lugar para trabajar y te dice, no, para que tengo el plan, me vas a poner en blanco. Creo que, a ver, cómo se podría ordenar esa parte para poder generar puestos de trabajo genuinos donde la gente gane dinero trabajando. Sí, lamentablemente este año no va a ser fácil. No va a ser fácil eso. A ver, eso lo dijimos el año pasado en campaña, el ante año, perdón, en campaña, y lo vamos a seguir diciendo este año porque vamos a estar presentes en la legislativa, nosotros con Avanza Libertad en nuestro frente. Bien. Pero Argentina, olvídate, olvídate que algún día le vaya bien. A mí lo que impresiona de Argentina que le va mal hace casi un siglo, ¿sí? Y hace casi medio siglo sin duda que le va mal. Podría discutir por qué le va mal en la primera mitad de ese siglo, pero en la segunda mitad de ese siglo, digamos, desde el rodrigazo para acá, no hay duda que a la Argentina le va mal. No hay duda que le va mal. Todos los planes económicos se han terminado en crisis, todos. En crisis, el plan de inflación cero de Gelberg, el de Martínez Dios, el de Alfonsín, el plan de convertibilidad, el plan de los Kirchner, el plan de Macri, el plan de Alberto, todos los planes, todos, ninguno, ninguno dejó de terminar mal. Sin embargo, no paramos de repetir los mismos errores de siempre y que han hecho fracasar a todos los planes económicos estos. El gasto público rampante, impuestos, retenciones a las exportaciones, controles de precios, seto cambiario, los trámites burocráticos que son un infierno. O sea, es increíble enfermedad la que hemos terminado. Nos va mal y no paramos de hacer lo mismo que hace que nos vaya mal. En ese sentido, entonces, yo le digo a vos y le digo a la audiencia que hay una esperanza, hay una esperanza. Y particularmente este año que hay elecciones legislativas, se puede votar más relajado, este año no está en juego el país, no está en juego la república, está en juego una mejor composición del Congreso. Ahora, la gente tiene que abrirse de mente, despertarse y creer para ver, creer para ver. Al revés de lo que dice el refrán, ver para creer, hay que creer en otra cosa para ver otra cosa. Esta clase política de los Macri, los Marujenia Vidal, los Dualde, los Menem, los Fernández, etcétera, ha fracasado. Mirá el país que tenemos cuando todos ellos son los únicos que han estado dando vuelta en la palestra de la paleta de colores de la política. Entonces, hay gente que fracasó. Por eso la gente, yo le interpelo a la gente, acudo a la gente y le digo, miren, si quieren hablar de otra cosa, tienen que votar otra cosa. Si votan a los mismos, los problemas van a ser los mismos. Este año nosotros vamos a estar en la elección proponiéndole una cosa a la gente de todo sentido común. Hagamos lo que hacen los países en los cuales la gente vive bien. Copiemos. No tenemos nada más que copiar. Está comprobado lo que hace bien. Lo que hace bien es que los países tienen empresas que comercian con el mundo, compiten con otras empresas, tienen estados con un tamaño razonable, que cobre impuestos razonables y tienen leyes laborales que fomentan la creación de empleo en blanco. Esto es todo lo que hay que hacer. Nada más ni nada menos, porque es cierto que detrás de la antítesis de todo lo que yo te digo, el proteccionismo industrial, el estado gigantesco y el elefanteásico, las leyes laborales, cavernícola, hay mafias ya que se llenan de guita a costa de la gente de laburo, a costa del trabajador, del industrial, del comerciante. Ahora, si el comerciante quiere volver a tener la tranquilidad de que pueda abrir su puerta sin que lo maten, lo asesinen o el dirigente sindical que tiene adentro le funda la empresa, si el industrial quiere volver a producir tranquilo, si el autónomo quiere estar tranquilo que se independice hoy, no se va a fundir por estar libre, dejar de estar en independencia, en relación a independencia, bueno, tiene que votar otra cosa, claramente, y esa esperanza somos nosotros, gente que viene en el mundo del laburo, del estudio, que sabe perfectamente lo que se necesita hacer para que nos vaya bien. José Luis, vos crees que se necesita una reforma electoral para que realmente se pueda tener una igualdad de condiciones en una participación. Sí, yo creo que, a ver, en Argentina nada de lo que se está haciendo funciona, tenemos esperanza, insisto, pero hay que hacer cambios en todo, también en la ley electoral, yo creo que hay que eliminar la lista sábana, tiene que haber lista única, operan boletas únicas de papel, y creo que también hay que pensar en, hay que repensar este sistema de elección de lista sábana, o sea, hay que ir a circunscripciones uninominales o plurinominales, pero esto de que vos votás al cabeza de lista y debajo de cabeza de lista se te ata el tren fantasma, hay que terminarlo, ¿viste? No puede ser, no puede ser, es terrible, este, creo que sería interesante una reforma electoral, y, ¿cómo, cómo estás, bueno, no sé cómo estás de tiempo, José Luis, pero si no te, no te cortan lo que tengo, te entregué. Bien, te mandarle un mensaje a la gente de la provincia de Buenos Aires, a la gente de la nación, que, miras al 2021, sepan que tienen que apostar a José Luis Esper. Nosotros estamos encabezando un frente, una alianza de gente que viene del mundo del trabajo, del estudio, que sabemos lo que hay que hacer para que nos vaya bien en Argentina. Sabemos perfectamente lo que hay que hacer, pero no es porque seamos iluminados, sino porque como venimos del mundo del trabajo, no somos estos políticos profesionales que viven hace 30, 40 años de la política, sin importar los cargos, sin importar el partido, como un pichetto, por ejemplo. ¿Qué idea puede tener pichetto de lo que le pasa a la gente normal? Un tipo está desconectado en la realidad, hace 30 años que vive de los impuestos de los pobres laburantes. Nosotros sí tenemos claro lo que hay que hacer. Tener un problema de inseguridad para atacar también, obviamente. Y la esperanza que le damos a nosotros a la gente que somos gente nueva, que como viene del mundo del laburo, del esfuerzo y del mérito donde viene casi todo el argentino promuevo, tenemos claro lo que hay que hacer para que nos vaya bien. Y insisto, tienen que abrir la cabeza a la gente, tienen que creer en otra cosa para ver otra cosa. Salga de la falsa grieta que representan hoy que andemos y que yereistas. Estamos a la voz de José Luis Esfer, muchísimas gracias. No, 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 no. José Luis, que tengas un buen día. Y esto es Lectura Política. Y bueno, vamos a un cortecito. Un cortecito. Y...